Niantic tiene dos mega secretos, uno es dragón y el otro es psíquico. ¡Veamos! Esto ya verán, ya llegaremos a las teorías más profundas. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Para que uno sepa, esta es la página oficial de la temporada. Aquí uno puede ver todo lo que va a ir sucediendo. Aquí uno puede ir pasando días y ver qué nos van agregando, dando, etcétera. En fin, uno puede ver lo que aquí, cosa de investigación, tal cosa, rates. Aquí no hay ningún específico citado porque ya está anunciado. En fin, entiendo la idea. Uno puede ir mirando toda esa situación. Así que, bien hasta ahí, pero esto no nos dice nada de lo que estoy hablando. Así que vamos a subir y vamos a mirar aquí. Aquí nos dan un roadmap, un camino en general de lo que va a traer la temporada. Van a ver que número uno nos pone que como primer momento inaugurativo de la temporada, que esto fue el día 3 de diciembre, creo. Sí, diciembre. Estamos en diciembre, Dios mío. No lo creí por un segundo. Durante el raid ahí específico tuvimos a Megazepta, el Mega Blasicent y Mega Swampert apareciendo en incursiones por primera vez. Ya volverán, por cierto, la gente tiene sus... Lo he visto mucha gente preguntar si vuelven. Obviamente volverán en algún punto. No se preocupen. Pero en fin, debutaron esos tres en el Raid Day. Todo muy bien hasta ahí, ¿no? Luego sabemos que va a haber un evento de Invernal en el que Mega Glaylee va a aparecer. Esto ya estaba dicho y anunciado. No es ninguna sorpresa ahí. Y luego empiezan los misterios. Porque hay dos cosas que están viendo ahí en medio y que ya vamos a mencionar. Pero hacia el final de la temporada nos ponen otras dos cosas. Que son Groudun y Kyogre Primigenios. Qué curiosidad aquí de mencionar. Están puestos en la misma lista que las Mega Evoluciones. Qué interesante, ¿no? Así que eso es una manera de pseudo confirmar de que las Primigenios van a ser manejados como Mega Evoluciones dentro de Pokémon GO. Tiene toda la pinta del mundo que eso va a ser así. Pero bueno, eso no es por lo que estamos para hablar aquí. Dragón. ¿Por qué hay un dragón puesto aquí y tiene signos de pregunta? Porque obviamente mucha gente diría, bueno, dragón psíquico es lo que hay ahí misterioso. Latios y Latias tiene sentido. A ver, entiendo ese comentario. Pero lo que le diré es que hay varias cosas. Número uno, todos los Pokés que están puestos en esta línea de tiempo son de joven. Empezando por ahí. Número uno, yo sé que Latios y Latias son de joven. Relájense. Número dos, son Pokés separados. Número tres, todos son debuts. Y número cuatro, si ponen signos de pregunta, es porque es un debut también, pero no lo quieren anunciar todavía. Porque pues nada, se lo quieren esperar para el momento que ellos deseen hacer el anuncio y tal. Es entendible. Entonces, ¿eso con qué nos deja? Nos deja con que hace unos días, hace como una semana y algo, lo que sea, hice un video en el que de la nada, porque de la nada en el código del juego apareció el Mega Portrait de Mega Salamons. Y eso no es coincidencia, amigos. Así que siento que eso es un poco demasiado coincidente para hacer coincidencia de lo que quiero llegar. Así que probablemente Mega Salamons sea el que está siendo mencionado en ese momento. Ahora, eso no es todo lo que quiero decir. Porque también Psíquico. Y Psíquico es un misterio aún más grande. Porque lo que hice fue venir aquí a la lista de Mega Evoluciones. Esto es Nintendo.Fandom, por cierto, para darle sus respectivos créditos. Y van a ver que todas las Mega Evoluciones, cuando empezamos a bajar, tenemos que llegar hasta Mega Mewtwo para ver el primer Psíquico. Y, sinceramente, Mega Mewtwo yo creo que no es su momento todavía. Tiene mejor chance de salir en otro momento y que sea todo sobre Mega Mewtwo. Y centrar toda la situación a Mewtwo. En lugar de tirarlo en medio de una época en la que no tiene nada que ver, ¿saben? Y no tendría sentido. Y además que son dos. Así que, pues, eso. Sigamos bajando. Y vamos a ver el primer sospechoso, que es Mega Gardevoir. Para mí, ya van a ver por qué creo que es Gardevoir el que está siendo mencionado ahí. Pero para mí es del que más sospecho. Con gran diferencia en Mega Gardevoir, ¿ok? Ok. Anótenlo. Psíquico Hada. Sigamos bajando. Y en Hoenn todavía hay otro psíquico más. Lucha psíquico, que es Medicham. Sí, Medicham existe. Y, de nuevo, otra gran sospecha que hay aquí en medio. ¿Ok? Sigamos bajando. No es el último. Porque todavía queda uno más que también es psíquico, que es Mega Metagross. Que obviamente un montón de gente van a decir, wow, tiene que ser. Los comprendo. Cosas que hablar de cada uno de ellos. Primero, Mega Metagross. Por cierto, Mega Metagross pueden ver aquí sus estadísticas. Y pueden ver aquí su forma shiny. Si es que lo logro activar ahí. Ahí está. Es una bestia. 5,552. 300 de ataque. 2,89 de defensa. Y 190 de estamina. Es una bestia. Con B mayúscula. Con B y hasta con V. Es una bestia. En todos los sentidos. Obviamente, la sospecha inicial que hay sobre Mega Metagross es el hecho de que, bueno, es psíquico. Obviamente lo es. Y antes de eso, si estamos diciendo que es Salamance, pues tendría algo de sentido que sea un pseudo legendario, otro pseudo legendario. Pum, pum. Doble golpe grande. Número uno. Eso justamente creo yo que es una señal para pensar que tal vez no. Porque son los dos pseudo legendarios de una vez. Cuando se pueden guardar ese otro pseudo legendario para el futuro. Y que sea un adicional para el futuro. Por lo que es un número uno. Y número dos. Hay una cosa sobre los tipos que creo yo demuestra. O no demuestra, pero me inclina a pensar a mí más hacia lo de Gardevoir. ¿A qué me refiero? Veamos a Medicham, por ejemplo. Este es Medicham. Y aquí pueden ver el Shiny de Mega Medicham, por cierto. Aquí van a ver que es lucha psíquico todavía. Maxian 2821. Lo que es interesante para Liga Ultra potencialmente. 205 de ataque. 179 de defensa. 155 de esta. Miren. Liga Ultra, ya les digo yo. Cuando exista Mega Ultra en GML, lo veo. Medicham es lucha psíquico. Lucha psíquico. ¿Ok? Y finalmente Gardevoir. Obviamente la otra cosa. Y reitero, el que yo más sospecho. Y aquí pueden ver el hermosísimo Shiny de Mega Gardevoir. Es súper bonito Shiny. Es Psíquico Hada. Psíquico Hada. Si ya entendieron lo que quiero llegar. Ya estoy seguro que habrán visto algunos la dirección. 5101 de SP. 326 de ataque a base. 229 de defensa a base. 169 de stamina a base. Ya quiero ver un encanto pegado por Gardevoir. Por más nerfeo que hayan hecho encanto. Quiero ver un encanto pegado por esa cosa. Por Mega Gardevoir. Ok. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Si vamos a la línea inicial. Y por cierto, veamos a Salamans también. Van a ver que Salamans es Dragón Volador. Dragón Volador. Entonces, en esta lista. Vemos que están los 3 iniciales de Hoenn. Con sus respectivos tipos. Fuego, Agua, Planta. Plup, plup, plup. Ok. Y ojo que Planta Dragón que sería Sceptile. Fuego Lucha que sería Blaziken. O Agua a Tierra que sería Swampert. No están puestos los tipos secundarios. Está puesto el tipo principal del Pokémon. Ya ahora se entendieron lo que quiere llegar. Glalie es Glalie. Es de hielo. Nada que decir ahí. Salamans es Dragón como tipo principal. Volador como tipo secundario. Así que Dragón es lo que listan aquí. Y si hacemos ese mismo ejercicio con Groudon y Kyogre. Kyogre es solo agua. Pero Groudon es Tierra-Fuego. El fuego nos está poniendo ahí como tipo adicional. De hecho, podemos buscar aquí. Ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Para quien no lo conozca. Es más, lo puedo poner en esta misma lista. Más sencillo. Lo digo para los que no lo conocen. Vamos a poner aquí Primal. Ah, no está aquí. Primal Groudon. Para quien no lo conozca del todo. Van a ver que el buen Groudon Primigenio es. Y aquí lo vamos a ver en Vulvapidium. Como un pequeño adicional. Solo para que los que no quedan ubicados de eso. Van a ver que Groudon Primigenio es efectivamente Tierra-Fuego. Siendo Tierra su tipo principal. Por lo que Tierra es lo que listan aquí. Entonces, al hacer toda esa explicación. ¿Qué quiero decir? Es decir, el único Psíquico Mega Evolución que no ha sido debutado todavía, que es The Hoenn, es Mega Gardevoir. Porque este es Acero Psíquico. Medicham es Lucha Psíquico. Y Gardevoir es Psíquico Hada. Es tipo principal Psíquico. No al revés. La otra opción sería Mewtwo, que lo vimos arriba. Y la otra opción es Galade. Que Galade sí que tenemos que decir algo sobre él. Por cierto, quedan solamente Galade aparte de ellos. Y Galade también tiene tipo principal, tipo Psíquico. Pero Galade número uno es de Sino. No es de Hoenn. Y número dos, hay una cosa que me he guardado y no les he dicho todavía. Y es que inicialmente la página listaba dos tipos Psíquicos debutando. Interesante. Y si es que Gleili es de Diciembre y Salamans es de Enero. En el hipotético caso de que este sea Gardevoir. Y antes estaba planeado que fueran dos. Tal vez querían que en febrero en San Valentín debutasen Mega Gardevoir y Mega Galade juntos. Por todo el trasfondo, pareja y lo que sea. Y ahí es donde me empieza a hacer aún más sospecha personalmente. No estoy diciendo que Galade también vaya a salir. No lo sé porque la página cambió. Antes decía dos Psíquicos, ahora solo dice uno. Pero definitivamente acá hay algo raro. Y si Psíquico es el tipo principal, el único que calza es Mega Gardevoir. ¿Qué piensan ustedes? Si lo usó, recuerden dejar su like. Suscríbanse para más. Y nos vemos la próxima. Y háganse miembros del canal si quieren apoyar aún más. Bye, bye. I got news. I got news.